¡Muy buenas tardes! Yo soy Dulce García desde el Houston SPCA y aquí estoy con Bob. Él es un gatito de un año de edad que está disponible para adopción. Él es súper, súper amigable, le encanta que lo carguen, juega con todos, le encanta jugar. Es muy tranquilo, también está entrenadito para vivir adentro de un hogar y como pueden ver no tiene rabito, pero eso no le impide hacer un gato feliz. Él ya está vacunado, si usted viene y lo adopta, se lo puede llevar con todas sus vacunas, examen médico, comida gratis y todo lo que necesita para un año. Si lo quiere venir a adoptar, no se les olvide, vengan a verlo, les voy a decir dónde estamos localizados en 900 Portway Drive, Houston. Así que si usted viene, lo puede venir a acariciar y cargar y se lo lleva a casita hoy mismo. También puede hablar a nuestro número de teléfono 713-869-7722, donde puede encontrar más información ahí. Si hablan, les darán más información acerca de cuántos años tiene, qué clase de gente le gusta pasar el tiempo con él. Porque hay veces que unos gatos no les gustan los niños, pero él se lleva muy bien con todo mundo. Así que vengan a conocerlo o visiten aquí mismo la página, pueden ver su foto.